La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Siente el sabor que trae la madera de la nortra Peña y docea, todo lo que trae mayapana Siente el sabor que trae la madera de la nortra El palo de la nortra, el palo de la nortra Que siente el sur quemando de corazón El que se hace y no explotando, corazón fumando su brujo Rap mira el que está agotizando la media Caña y tu y volado, vamos a tener un IPT El palo de la nortra, el palo de la nortra Seguimos de mara por el norte, a los sur de por el norte Siente el sabor que trae la madera de la nortra Puros hijos del norte, cabezando, moviendo el bote Quiero que la gente explote Siente el sabor que trae la madera de la nortra Muy bienvenido, sean todos los que trae la madera de la nortra Siente el sabor que trae la madera de la nortra El palo de la nortra, el palo de la nortra El palo de la nortra, el palo de la nortra El palo de la nortra, el palo de la nortra El palo de la nortra, el palo de la nortra El palo de la nortra, el palo de la nortra Un pan, como hunt, como hunt Buena vibra apropa la población Sorramea sincera me dedica la acción De pronto por la mañana se carga la pipa con marihuana Con ganas de escaparme de este panorama A veces solo, a veces con mi dama A veces con manzana, a veces ando en la mea vana A veces solo mi papá escribí Solo por te quiero y no tengo nada que cumplir Más de uno me pregunta si con el rap voy a sustituir Bueno, hermano, es agua que el sol va a ti Yo solo tiro pa' delante Dándole la huante a dos a un tomate Y no importa si con el mambo tengo formate Yo prefiero hacerle un señalar Quizás mejor temprano, llegan al momento exacto Me va a devolverme la mano El karma no existe Solo el reflejo de cómo nos comportamos Con las personas Bueno, cada uno con su punto de vista Aún así no aprendí a ser bien Pero son colisiones de así que me tomé robada Un par de vida La tuya está permitida Es lo primero que me enseña los barrios Hoy en día A sacudirse en polvo Gracias en la seguridad Y no probar de esa droga Porque Maldito vicio Tan trascendero que el inicio Se comporta como un adicto Y al final de cuentas nos vendrá un beneficio Así que conozca bien el precipicio Cada segundo es un juicio Presimitación y desinicio Para finalizar tu vida del preciso Por más que tanto es el conciso Necesitas ser más difíciles de aquel tiempo De precioso Buscando el algo rico para solucionar No te lo trozo No te tranquilo Trae puro quilombo Te separarán de tu familia Como un diente caldo Andoropo Parejo a Rambo Eso es robo Con el ritmo de misión Tomando La consola Dios ven en el mando La culeta rusa Siempre en Dios santo Que a mi madre lo hacía Antes de que, antes de que, te quiero chupir a puntazo Es un vicio, fumando, cambiando Es un vicio Buena vibra, roba la población Desde la madera Su vicio así, si no pide ni galación Para todo y para cualquiera Quieren un cáncer, no pongan a la de suyo Que la calle está muy fea Esta vez para esperanza de negociación Vamos a conocer No lo riego, fueron pasados que quedaron en el piso La divisa, yo me errate, narica y quique ya es tu vicio En los entros daos, tengo pie de guerra y esto se amaba Que respeto a la calle, siempre he bailado Jueones con tolón, pato clavo, salón, te cometo clavo Para no ser dignos, descuidado Buena vibra, roba la población Desde la madera Su vicio así, si no pide ni galación Para todo y para cualquiera Quieren un consejo, pongan a la de suyo Estudia, esta vez para esperanza de negociación Vamos con conocer Desde el barco, desde el rica Hasta el septiembre A fuego, man Yeah En el round Esa de los pancreños, bachos A fuego, man Están aquí en el centro A fuego, a fuego, a fuego, a fuego, a fuego A fuego, 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 a fuego para los que no van a pasar un mundo. Para así, el YouTube, el YouTube, hermano, y va a ir a Zapier, en el canal se llama, hermano, y va a ir a su cara, va a ir a un guau, 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 guau. Ya, este tema va, eh, en dedicación a todas las parejas que llevan más de tres años así con ustedes. Esa la ha pasado de todo, hermano. Y va especialmente de Inacolista, hermano. Yeah. Aguante, en realidad, hermano. Ah. Estable. Ah, no. Por eso, a probes que este mundo va a cambiar, a los bultantes por el mundo está, tú sabes que ella siempre me dejó en cambio, hace lo que pasa lo que voy a empezar, lo que se tiene que pasar rápido. ¡Mucho rápido! Ya me dejo ayer, mi niña, de mierda estar tan solo y sentirse en el comento. Miras, en el peco, ¿va a sentirse viejo? Preguntarte si estás haciendo algo correcto Pero nadie es perfecto Ya lo hice un chino, mire de defecto Yo era feliz contigo Y no me hacía dar cuenta Lo que pase, lo que pase Estamos juntos en el mundo Fue feliz contigo Y no me hacía dar cuenta Lo que pase, lo que pase Estamos juntos en el mundo Fue feliz contigo Y no me hacía dar cuenta Lo que pase, lo que pase Estamos juntos en el mundo Yeah, no llegó el fuego No importa, igual que me hacía dar cuenta Yeah Con la barra de la firma y con la barra Yo Con sentimientos duros, pensamientos inmaduros Del culo divino y otro discípulo La patacete del mente del diluvio Desde el que me estudió Y en mi tipo de las fuerzas Espinando mente puro de naturaleza Viste tu inocencia Que no sale mal Y no me siquiera se cogenza Y mirar tu ventariado Abre los manos, para los tumbas Sale para los primos Hola chiquita, la señora intento no meterle al escenario, ya te amo, la cual es la no se corrido de la mano, si no te da cuenta mi brazo, yo te enamorado. Oh, 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 let's go, oh, oh La 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 y nudo en los lados se presentan que como teníamos una sendera porque no lo aceptó la ley de casera como está los puestos en el tópico y se usan por tener en los tiempos y en el alma general la misma diferente y que nosotras toreadas y que nosotras vivirán se pide que la guerra y que nosotras y 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 nosotras ¡Ahhh! 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 Soy feliz contigo y no me ha dado cuenta lo que pase, lo que pase lo que pase es un pueblo Yo soy feliz contigo y no me ha dado cuenta lo que pase 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 es un pueblo y no me ha dado cuenta lo que pase lo que pase yo yo lo que pase lo que pase ¡¡Vadí? ¡Vadí? Caballo 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 Estamos los corazones míos, vamos a incertearlo Respeto por el rato, se pierde en mi carano Llega de nuevo el paso y sigamos celebrando Si pago el pago la es sencilla No hay que bajar, no solo un pago en la rima Quienes hacer algo, mejor la pierna es vida Tanto que recitar por el gozo, si solo hablan de mentira Que la viento llena, la pizarra de la orilla Soliendo los colores en su mente, todo mi vida Son todos los granjeros, los colores de la vida Un saludo a los cuartos, el XB, los cuartitas Un saludo a los cuartos, el XB, los cuartos, el XB, los cuartos El XB, los cuartos, el XB, los cuartos, el XB, los cuartos Cuídense por vapores y su cub Luc Schumas Quienes cementerangen, está en Candia Pil tensés Obion grabar en la Rima Un saludo a los cuartos, el XB, los cuartos, el XB, los cuartos Un saludo a los cuartos, el Fft Experience O sea, esa dirección, abatía la muda ¡Vamos! Si no, si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no. Si no, si no, si no. Si no, si no.